Unos artículos para bebés fueron donados por la DIAN al municipio de San Gil. Estos elementos serán entregados en los próximos días bajo lineamientos de la actual administración municipal durante unos recorridos a los sectores y veredas del municipio. Se hizo la gestión ante la DIAN y se pudo lograr unos artículos para bebés en el cual serán entregados en el transcurso de estos días por la directriz del señor alcalde. El secretario resalta la labor que está haciendo la DIAN para beneficiar a todos los niños y niñas del municipio de San Gil. Además menciona que a través de las redes sociales se estarán notificando sobre lo necesario para recibir los artículos. A través del fanpage de la alcaldía estaremos dando las diferentes visitas y también tendremos que asistir a los datos del CISBEN para poder clasificar a la gente que son beneficiadas de estos elementos. El funcionario hace énfasis en que los artículos son exclusivamente para menores entre los 0 y los 2 años y que se busca entregarlos a las familias vulnerables tanto del sector rural como urbano que lo necesiten.